Arroz con coco frito al mejor estilo de la costa, acompañado de un estofado de cola de res muy exquisito, que es una idea fantástica para preparar en un fin de semana. Empezaremos con nuestra protagonista de hoy. Aquí tenemos una cola de res de un tamaño decente. Esta la tenemos bien limpia, le quitamos el exceso de grasa y como lo puedes ver, le pedimos el favor al carnicero que la porcionara. Lo primero que haremos será, con nuestro cuchillo, cortaremos cada porción de la cola para separarla. Esto como lo ven no es tan complicado, solo debemos pasar el cuchillo por entre medio de los huesos cortados. Terminado de porcionar, reservamos un momento. Ahora en un sartén a fuego alto, agregamos un chorro de aceite, puede ser de oliva o vegetal. Seguido a esto, le ponemos media cebolla morada cortada en cuadritos grandes, e igualmente un tomate maduro, una rama de cebolla larga, medio ají dulce, dos dientes de ajo, y para que la cocción sea más rápida, le agregamos una pizca de sal. Esto lo dejamos sofreír por unos minutos mezclando continuamente, hasta lograr que todos los vegetales empiecen a cocinarse y por ende, suelten su sabor. Lograda esta parte, bajamos del fuego y pasamos todos estos vegetales a la licuadora, junto con dos tazas de agua. Esto lo licuamos por un par de minutos a máxima potencia, hasta lograr que todos los vegetales se trituren correctamente. Nuevamente volvemos con la cola de res. La pasamos a una olla a presión, y seguido le ponemos los vegetales licuados. Y para darle aún más sabor, le incorporamos una cucharadita de comino, una cucharadita de color, unas hojas de laurel, dos cucharadas de salsa negra, una cucharadita de sal, y finalmente cerramos con nuestra consentida pimienta negra recién molida, totalmente al gusto. Mezclamos un poco para que se integren bien los ingredientes. Tapamos, y llevamos a cocinar por 40 o 45 minutos a fuego alto. Y mientras pasa ese tiempo, vamos a preparar el arroz. En una olla, vamos a agregar una taza de leche de coco. Esta la obtenemos al licuar la pulpa de un coco con una taza de agua. Obviamente debemos colarla. Para darle un toque de dulce, le agregamos un pedazo de panela. El proceso aquí, es dejar que la panela se derrita, mezclando continuamente. La leche de coco se reduzca, y quede una especie de pasta, como lo puedes apreciar en pantalla. Nuevamente le agregamos 4 tazas de agua. Esta la obtenemos al colar por segunda vez el afrecho de coco que habíamos licuado. Paso a seguir, será dejar que empiece a hervir y que la especie de pasta se disuelva por completo. Lograda esta parte, le ponemos 2 tazas de arroz previamente lavados. Seguimos con 2 cucharaditas de sal. Mezclamos muy bien por un par de segundos, y si en caso tal, te gusta que quede un poco dulce el arroz, puedes agregarle unas 2 cucharadas de azúcar morena. Esto lo mezclamos nuevamente, y dejamos que nuestro arroz seque por completo. Una vez nuestro arroz seco, le agregamos uvas pasas al gusto. Mezclamos para que queden bien distribuidas. Tapamos y dejamos que se termine de cocinar el arroz a fuego bajo. Ahora volvemos con la cola de res. En este punto, podemos ver que ya está bien cocida y de un color provocativo. Esto lo pasamos a un sartén, donde inmediatamente le vamos a agregar unas papas en trozos grandes, y una zanahoria en rodajas. Mezclamos un poco, tapamos, y dejamos cocinar a fuego alto hasta que la papa esté bien blandita. Pasado el tiempo, este es nuestro resultado. Un estofado bien cremoso y con una pinta espectacular, y del sabor ni se diga. Podemos decir que esta preparación ha concluido. Espero les haya gustado este video. Yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar estas delicias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Veo con la mano. Está suavecita. Deliciosa. Un trocito. De la salsita. Un trocito increíble, increíble el tartarro. Muy delicioso. Delicia. Amigos, 100% recomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!